YO CREO, YO CREO QUE FUE ESO QUE DIJO LA SOLE, SERGIO HIZO EL TEMA TAN DE ÉL QUE POR ESO FUE QUE YO SENTÍ QUE NO LO HAYA ESCUCHADO NUNCA, MI APRECIACIÓN, YO ME IRÍA POR SERGIO, PORQUE A MÍ SERGIO, COMO DICE LA SOLE, HAY ALGO QUE TIENE ÉL QUE ES COMO LLAMATIVO, QUE ES COMO SIN QUERER, SABES, O SEA, ÉL NO ESTÁ, TIENE UNA MANERA MUY PARTICULAR DE HASTA DAR LAS GRACIAS ANTES DE EMPEZAR, SABES, O SEA, TE MIRA Y HACE, SABES Y YA DE UNA VEZ AHÍ TÚ DICE, TÚ VOLTEAS Y HACES, SABES, O SEA, SU CHECO MUY AGRADECIDO, CLARO, SÍ, DE UNA VEZ TE PROVOCA, OYE, ES UN TIPO MAGNÉTICO, ESTÁS CONSTANTEMENTE VOLTEANDO A VER QUÉ VA A HACER, CÓMO VA A REACCIONAR, O SEA, QUIERES HASTA VER CÓMO ESTÁS REACCIONANDO A PILI CANTANDO, SABES, ESTÁS VOLTEANDO A VER QUÉ ESTÁ HACIENDO. QUISIERA RESALTAR QUE HAY ALGO DE PILAR QUE ME LLAMA LA ATENCÓN Y ES QUE SE LE NOTA EL HAMBRE QUE TIENE POR ESTO. SÍ, QUE NO COME HACE DÍAS. NO, 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 SE LE NOTA LA GANA. LE TRABA UNA BURGUESA. O SEA, ES ARTISTA YA, PERO QUIERE DEDICARSE A ESTO Y SE LE NOTA, O SEA, YO CREO QUE A DIFERENCIA DE SERGIO, QUE SERGIO SÉ QUE TAMBIÉN SE QUIERE DEDICAR A ESTO, PERO SERGIO ES COMO QUE SABIENDO QUE SE QUIERE DEDICAR A ESTO NO PARECE, O SEA, EL TIPO LLEGA Y HACE, VOY A CANTARLES AHORA UNA CANCÓN, MUCHACHO, OK, VOY.